En medio de abrazos, lágrimas y reconocimientos, los ramonenses recibieron a los muchachos que representaron a Costa Rica en el Mundial de Olimpiadas Especiales que se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos. Este recibimiento se dio en el Parque Alberto Manuel Brenes, donde estuvieron presentes familiares, amigos y entrenadores de las atletas. Y es que en este caso las mujeres destacaron en representación del cantón ramonense, cada una de ellas con una o varias medallas tras sus participaciones en diferentes disciplinas, como Maribel Solís, de 51 años, que ya ha llevado en alto el nombre de Costa Rica y esta vez en el judo en estas justas deportivas. No lo empezaba nunca, una pericia más maravillosa me costó, pero lo logré. Ahora cuéntenos en qué disciplina participa usted, qué se trajo para el país y además hizo amigos, cuéntenos todo lo que usted vivió allá. Una cosa maravillosa, una medalla para San Ramón, que era la medalla de plata. Una medalla de plata, yo imagino que su familia está súper orgullosa de esto. Sí, sí, ya he bajado dos veces ya, con esta, allá de Rusia en el Hamburgo, me gané el trofeo y una medalla de plata. La Municipalidad de San Ramón también se hizo presente en la actividad, donde la alcaldesa Mercedes Moya hizo entrega de un reconocimiento a cada deportista y de esta manera celebraron. Además, recalcó en el orgullo que como cantón siente. Porque San Ramón se ha destacado en tantas cosas y tener a este grupo de niños, con el éxito que han tenido, con el entusiasmo con el que lo demuestran, con la felicidad, por Dios Santísimo, sinceramente, es una bendición para el pueblo y un orgullo para nosotros indiscutiblemente. La mayoría de estas atletas asisten al Centro Educativo El Sol Brilla para Todos. Por eso, desde Informativo 1 enviamos una gran felicitación a estos campeones y campeonas que lo dieron todo en este gran evento deportivo. Sin duda alguna, para ser exitosos no se necesita más que querer hacer lo que a uno le gusta, motivación que le deja la judoka Maribel Solís. Sí, yo he dicho a mucha gente que lo haga, que el deporte es muy saludable para la salud y todo se puede ir. Y gracias.